Es lo primero que me tomo por la mañana A mí el limón solo no entero Lo hago el otro medio, pues me lo tomo por la noche Hoy os quería grabar un vlog así desde la mañana Primero de todo le hago un zumo a Ana Que le encanta el zumo de naranja Como ya he tomado el limón antes, a las 9 Y ahora pues para ensayunar, pues le hago un zumito Le encanta Mi limón con agua, como siempre Bueno, pues aquí está la comida que vamos a comer Las tostadas y esa la la Y aquí están las tostadas Bueno, yo mi tostadita es con café Hoy voy a echar aceite Y Ana, ¿tú qué vas a comer? Mira al pobrero que le salió Es del otro día del parque No sé si será de ahí Espera Yo creo que es de ahí porque como juega mucho en la hierba Yo también tengo mucho polvete Salió por aquí A veces le he picado un poquito Lo he llevado al médico ya y dicen que no es nada A ver Mira Tiene un poquito por la tripa Mira, ya está arreglada Muy guapa mi niña Me encanta este vestido Sí, muy largo Bueno Debes a ver como me maqueo Más o menos Que vamos ahora a comer a casa de mi suegra y eso Porque hoy es viernes Ya está Bueno, lo primero va a echar este corrector de entre ojeras Que tengo ojeras Vamos, se ven desde Ay, sí, yo también quiero Mira, a ti no te hace falta, mamá Tú estás muy guapa sin nada Sí, pero también tengo orejeras Bueno, dice que me va a grabar a mirar ahora Maquillarme un poquito Para que vayas como maqueo Música 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 Ahora para los marios No es muy fuerte Un marroncito así La que no es No es muy guapa Música Música Bueno, se les enseñó mi outfit Aquí, normal Voy normalita, la verdad Porque a mí me gusta ir cómoda O sea que Con mis mandalitinas Estas que son de esfera Mi pantalón de Zara Y por arriba todo negro Y el pantalón de beijo Y ya está Normal Música 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 Bueno, no se ve bien Luego me veis Es que aquí está oscuro Bueno, ya hemos llegado aquí A donde mi suegra La casa Bueno, ellos han ido ahora a la mezquita Porque hoy es Jumaa Hoy es viernes Y Amira también se ha ido con ellos O sea, Amira y papá y mi suegra Han ido a rizar y ahora vienen Ahora voy yo a casa a subir Que está mi cuñada Y su niño Y hoy han nacido en mi Pues Hay que hoy no os he saludado Por eso es que ya ha sido con prisas Hemos tardado en levantarnos Ha sido todo con prisas Se ha grabado supuestamente Un tutorial de maquillaje Fatal Así que A ver Y eso Una hora vamos a subir Y ya Hablaremos luego Eso Acabamos de volver Ahora me he pasado por aquí A comprar A un supermercado He encontrado que están abiertos Pensaba que van a cerrar Y ahí está esto Me faltaban unas cosas de comida y eso Y sé que me he pasado por aquí a comprarlas Y luego ya no sé dónde vamos a esto Porque todavía es pronto Son las seis y media Y eso me lo he ido yo a los niños Y me lo he ido Y yo he ido Así que Eso Ya hemos comido cuscús Y eso Ahora vamos a comprar Aquí del campo Y ya Estoy esperando Mira que salga Y nada Así que Eso A lo mejor Ahora Después de comprar A ver si nos da tiempo Si todavía es pronto Pues Iremos a dar una vuelta A casa de mi madre Que hace ya unos tres días Que no voy a ir Y ya está No me vale Está muy pequeño para mí Muy pequeño para ti Mira Te vas a encontrar aquí Estos patines En el campo Por 10 euros Nada más Están súper baratos Para los niños Venga Para mí no me vale Sí Pero eso se sube Pero tú querías Uno de esos grandes ¿No? Sí Nada Te lo compras A mí Que me queda Vale ¿Te gusta ese color? Sí A mí no quieres Esta full No Venga Coge rápido Y nos vamos Para ir Estos platos Que están así de oferta Están muy chulos A ver Siempre Termino aquí Digo Voy a coger cosas de comida Y al final Termino en cosas así De cocina Están muy bien Y el grande Vale 5,66 Es muy grande Vale Ahora voy Y este Más chiquitito 1,66 Está muy bien Para Ana No sé si cogerle De estas Mejor O de este tipo Porque estas Están más duras Porque las otras Ya hace mucho calor Con ellas Y no sé Cual coger Espera O de estas También se ven chulas Perica No Terminado de comprar Ahora vamos Al parque Que los niños Quieren ir al parque ¿Cómo se llama Al parque Que vamos a ir? ¿Cómo vamos? De la ballena O algo así Están para la vez También De mi madre Están ahí todos Así que vamos a ir Un poquito ahí Con ellas Que todavía es pronto Como veis todavía Hace el sol ¿Quién está? Se han ido Se han ido Al parque Mira 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 Cuidado Mira que te vas a caer ¿Tú ya has montado o no? Ya ¿Ya te has montado tú Mira? Sí Pero Tres veces cada uno A ver A ver A ver Pelos Madre mía Ya está Vámonos Yes Ahora te lo va a dar Ay madre Cómo se ha puesto Es más ¿Estás seguro? No No Bueno Ya nos vamos Ya es tarde Para casi de noche Ay madre mía Cómo cada sábado Sí Sí Que si duermo con Nirmá Que si duermo con no sé qué Que si Que quiero dormir Yo callé más ¿Sí? No lo sé Ya veremos Bueno Pues ya nos vamos a casa Así que hasta aquí El vlog de hoy Espero que Lo disfrutéis Que lo paséis bien Un ratito Y bueno Hasta otro Vídeo en charlas Salamat Salamat